a las buenas este es el típico vídeo que hago casi todos los años o todos los años me voy de viaje me voy de viaje como todos los años por verano me voy a ir unos días por ahí concretamente me voy mañana día 1 y volvemos el día 12 volvemos porque voy con mi mujer claro entonces qué pasa con el canal durante mi ausencia se va a quedar parado no y además este año me lo he montado mejor que el año pasado y va a quedarse el contenido exactamente igual que estaba viendo últimamente es decir va de dos episodios de skyblock lunes y jueves y uno de sobreviendo en minecraft 3 el sábado vale en principio no hay ningún cambio tengo grabado todo eso y lo único que no tengo grabado es el del jueves una vez que ya esté aquí que me tocará grabarlo cuando venga pero pero bueno todo durante la ausencia está todo grabado esta vez he sido más inteligente y en vez de darme un atracón la última semana pues me estresa un poquito durante varias semanas antes pero por lo menos he llegado a poder grabarlo todo y me estresado menos que la otra vez así que guay y ya llevo unos días que estoy tranquilito así que maravilloso irse de viaje así mucho mejor que como otras veces por tanto no va a haber parón de contenido lo que sí voy a hacer esta vez es intentar tomármelo más de relax más desconexión por tanto no voy a mirar comentarios ni los voy a leer y lo voy a responder ya lo haré a la vuelta menuda menuda miedo esperar pero bueno no voy a mirar tampoco discord o menos a la idea de hecho voy a desactivar las notificaciones va a estar tranquilo y de relax desconectar por fin porque si no se quema uno y eso no está bonito evidentemente si alguien se anima a hacerse mecenas mientras no estoy que por mí hacerlo o sea entender mi dinero bien pero si alguien se anima a hacerse mecenas pues no voy a poder dar las recompensas ni nada hasta que vuelva a decir no voy a poder compartir vídeos con él la recompensa más básica que tiene todo el mundo es que ver los vídeos por adelantado para eso requiere que yo haya su email y tal no voy a hacer nada de eso tampoco voy a darle acceso al servidor de mecenas si es de cinco dólares o más si queréis información sobre todo esto que estoy diciendo metéis en patreon.com barra doctor no enlace la descripción y ya está por tanto pues eso vacaciones lo que es lo que está de vacaciones propiamente dicho pues eso es lo que voy a hacer por si alguien tiene curiosidad nos vamos a alemania concretamente a la selva negra a esa zona vale son varios varios sitios en fin el domingo publico un vídeo hablando de este tema en mi canal de viajes que también tenéis en la descripción y lo pondré por ahí en una tarjetita de esa si os interesa el tema de los viajes pues yo os invito a que os suscribáis y llevo unos cuantos meses con muy muy poca actividad o ninguna pero llega el verano y vuelvo a la actividad es lo que hay en fin es un poquito más de información sobre sobre el viaje en el vídeo que publicaré el domingo allí y ya está yo creo que ya no tengo más nada que decir tengo ahí unas cosas apuntas por eso estoy mirando allá en la lejanía pero yo creo que no así que pues ya estáis informados si veis que no contesto comentarios ya sabéis por qué ala a por cierto en twitter seguramente si seguiré leyendo y estando activo y esas cosas sobre todo en el twitter del canal de viaje bueno tengo los dos vale pero bueno estaré activo los dos por lo menos leyendo y eso estaré y nada a ver qué tal se nos da alemania nos vemos la próxima adiós y 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